¿Qué es el crecimiento del deporte de nuestra ciudad? Bueno, para todo lo que es el crecimiento del deporte de nuestra ciudad, hoy contar ya con la obra comenzada de lo que es la cancha de hockey sintético, obviamente que ilusiona a todas lo que son las jugadoras, las chiquititas, las más grandes. Bueno, de a poquito vamos a tener que hacer el trabajo de presentar nuestra cancha, de venderla como quien dice, es una cancha que en la zona está trabajando Castelli con el mismo proyecto, pero bueno, creo que vamos un poquito más adelantados nosotros, así que bueno, va a ser la primer cancha de hockey sintético en la zona, obviamente que nosotros confiamos en que esto sea un elemento para poder atraer tanto a mujeres como varones, este año empezamos con lo que es el hockey masculino, que bueno, tuvimos en lo que fue los Juegos Olímpicos de Río, a los varones del seleccionado como campeones olímpicos, así que bueno, eso también creo que es un puntapié para que todos los nenes y las nenas se empiecen a sumar, y bueno, y conozcan, aquel que todavía no lo ha hecho, conozcan este deporte. Bueno, nosotros cuando aparece lo que es el Plan Nacional Habitat, tuvimos una reunión de gabinete con nuestro señor intendente, y bueno, en base a este proyecto de Habitat, cada área tenía que presentar diferentes proyectos. Como él siempre nos dice, que nosotros tenemos que soñar, bueno, con Abuel soñamos, y soñamos en una cancha sintética. Al principio pareció medio alocada la idea, pero bueno, obviamente que nuestro intendente no se escuchó, puso todas las pilas en que esto salga adelante, al igual que salió lo que es el playón de Plaza Quintana, y los dos que vamos a tener acá en el Polideportivo, y bueno, de a poco fuimos trabajando con Abuel y con las diferentes áreas, nos ayudó mucho lo que es la parte de acción social, en la parte social, valga la redundancia, para poder presentar este proyecto, porque no era, por qué nosotros queríamos una cancha de sintético en Maipú. Entonces, bueno, esa parte nos ayudó lo que es acción social, y bueno, nosotros hicimos junto con los arquitectos, todo lo que es la planificación de obra. Y bueno, hoy está acá a la vista, y ya estamos a próximo de inaugurarla. Cancha de hockey sintético, sí. Es la única. Es la única, tenemos que estar pensando en irnos a Mar del Plata, como cercano, o para el lado de La Plata. Ahora, después en lo que es Ruta 2, hoy por hoy no hay ninguna. Sí sabemos que, bueno, Castelli está en proyecto, y bueno, después lo que es la costa, está también en tratativas de lograrla. Hoy por hoy el hockey sintético es el hockey que se viene, el hockey de pasto natural tiende a desaparecer, por una cuestión que, bueno, que el avance tecnológico lo va a ir superando. Así que, bueno, estamos sumamente orgullosos y felices de que sea Maipú, donde esté la primer cancha sintética de la zona. Mirá, primeramente lo vamos a utilizar para hockey. Se pueden realizar otras actividades. Lo importante de esto es el calzado. Yo no puedo entrar a la cancha de hockey con cualquier calzado. Tiene que ser zapatillas, o nosotros en el hockey le llamamos tartanera, que sería como parecido al botín de papi que tiene el tapón chiquitito, y nada más que ese calzado. Por lo general hoy se está trabajando todo lo que es zapatillas directamente. Entonces, bueno, ya aprovecho la oportunidad para ir concientizando a todas las personas que se acerquen a la cancha que la tenemos que utilizar de la manera adecuada. Esto es una obra sumamente importante en la cual hubo una inversión muy grande y la cual todos tenemos que cuidar. Entonces, bueno, la primera medida es el calzado para poder trabajar dentro de la cancha. A ver, esto es un deporte que viene de hace muchos años. De hecho, bueno, quien les habla lo practicó desde chiquita. Yo creo que todo va evolucionando, como pudimos evolucionar la tecnología que hoy tenemos en el gimnasio, con todas las obras que se le hizo, la obra de la pileta. Bueno, también es momento de empezar a agarrar otros deportes y también darle la posibilidad de crecer en lo que es infraestructura y eso va a llegar al crecimiento del deporte en sí. ¡Gracias!